¡Budín! ¡Hasta el hombre suena cremoso y delicioso! Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a Leyendo Z. El día de hoy Alejandro no está conmigo porque mi queridísimo y siempre buen compañero Alejandro se siente mal. Así que por favor, muchachos, todos los chicos del chat, todos, todos los que están viendo esto, les pido, dejen en los comentarios algo para que Alejandro se sienta mejor, anda enfermito el niño, no se preocupen, no es nada grave, nada más está enfermito, pero pues me pidió que hubiera aquí como un poquito de tiempo de grabación. Entonces estoy aquí yo con ustedes simplemente para no dejar pasar un día sin subir un video. Entonces chicos, levanten sus manos para darles energía a Alejandro, dejen en los comentarios, escribanle cosas padres, escribanle cosas bonitas para que Alejandro se sienta bien y podamos grabar próximamente ya el domingo y de esta manera tenerles todavía más contenido. Así que Alejandro, toda la energía para ti amigo. Pero bueno, muchachos, el día de hoy realmente no hay muchísimo de qué hablar porque quiero presumirles, les voy a presumir rápidamente, yo, 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 yo Frank, no se hace yo, ya saqué, por fin, ya saqué aquí al pequeño Krillin LR, ¿no? 20 de 20, Rainbow, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo logré sacar todo chido, todo muy bien. Y próximamente vamos a tener justo el evento y el showcase de este pequeño gran muchacho. Krillin, el mejor amigo de Goku, el que siempre ha estado ahí para echarle la mano, para cuidarlo, para... Se nos murió en Dragon Ball, lo revivieron, se nos murió en Dragon Ball Z, lo revivieron. Todo el mundo dice que se muere mil y un veces, no tantas veces, se muere un par de veces nomás. Pero, lo importante es que Krillin ya tiene su LR, lo cual está muy padre, y hablaremos de eso en el próximo video. No se preocupen, vamos a hacer un showcase, vamos a hacer, pues, muchísimas cosas, ¿no? O sea, vamos a hablar del evento. Recuerden que, pues, es un evento de estos de 777 medallas, pero hablaremos a fondo, y muy padre, con respecto al buen Krillin LR próximamente. Lo que quiero hablar el día de hoy con ustedes es algo... es una pequeña recomendación. Lo importante, sobre todo, si son jugadores que ya tienen todo, como yo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que está farmeando justo a Krillin LR, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ya terminaste? ¿Qué pasa si ya terminaste Krillin LR? Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues, honestamente, no hay mucho que hacer. El contenido se acabó, ¿no? Ya pasamos las misiones, ya pasamos los eventos, ya pasamos los Extremes Awakens, ya, 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 ya está todo. Ya no hay nada que hacer. Pero es muy importante que se metan diario. ¿Por qué? Porque con los logins diarios nos van a dar los últimos 7 tickets que nos faltan para llegar a los 50 tickets, que hasta el momento existen, del quinto aniversario. Muy importante, chicos, no nos dejen de meterse. Y ustedes van a decir, bueno, me meto, sí, hago así como, o sea, le pucho a los regalos que me dan al día y se acabó. No. Acuérdense, muchachos, que siempre hay misiones, las daily, las misiones diarias. Estas misiones diarias, ya no las pueden ver. Bueno, pues, estas misiones diarias les dan por lo menos una piedra. Es muy importante hacerlos, porque de piedra en piedra vamos juntando y vamos llenando nuestro montoncito de piedras. Si se acuerdan, yo en uno de los videos agarré y me aventé varias piedras ahí. Y estoy otra vez en 444. Sí, sí, o sea, no he comprado, debo decirles, no he comprado nada. Pero sí he hecho todo lo que han dado, ¿no? El Clash ya lo hice, el Extreme Sea ya lo hice y pues obviamente ahí son como 50 de tantas piedras. Entonces está muy bien. Pero métanse diario siempre a hacer sus misiones para tener por lo menos una piedra extra. Por lo menos una extra y siempre esa una extra va a ser muy buena para ustedes. Ahora, yo les recomiendo. Chicos, ya no tienen nada que hacer. Es momento de gastar Stamina. ¿Y en qué? Ahí les va. Quest. ¿Por qué la Quest? No vas a decir, güey, no me la pasé un chingo. Sí, ya sé. Pero ahorita la Quest. Ahorita la Quest. Es lo único que podemos hacer realmente para intentar subir un poquito de nivel. ¿No? Realmente yo me quedo aproximadamente, yo tengo 207 de Stamina. ¿No? Entonces acabando mis tres misiones, o sea, mis tres eventos diarios, o mis tres stages diarios, pues podría ser el de Roshi, el de Mr. Satan y el de las Orbs. Y me estaría quedando con 180 y tantos de Stamina. No, más o menos, algo así. Pero, si yo hago las Quest y las Quest la hago con Boost, me gasto mi Stamina y subo un poquito más rápido de nivel. O sea, 598, subir de nivel ya arriba de 500 es muy pesado. Entonces, aprovechen este momento, aprovechen este tiempo, que no hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer. Avientense tres veces el stage, el último stage, obviamente, con el Boost. Les va a cobrar 46 de Stamina y realmente les va a ayudar un poquito a ir subiendo y a ir subiendo un poquito de nivel. ¿No? Acuérdense que cada cinco niveles nos regalan uno más de Stamina. Es una mamada, ¿no? Pero bueno, yo espero que próximamente ya hagan lo de cuando llegas a más de 400 de nivel y nos regalen más cosas. Pero, pues realmente no hay mucho que hacer. Entonces, pues, la mejor recomendación que les puedo hacer es vayan intentando subir de nivel. Obviamente sirve mucho más cuando están por tres, por cuatro, es mucho mejor, obviamente. Pero, pues bueno, ahorita no tenemos nada de eso. Es de lo poquito que podemos hacer, ir intentando subir un poco de nivel cada día. ¿No? Ahora, chicos, les quiero comentar algo muy interesante. Yo sé que varios de ustedes ya me siguen. Hay unos que no tienen la más remota idea. Pero, me encanta como siempre digo, pero, lo importante es que mi canal de Twitch, este sábado, o sea, el día de mañana, voy a tener un llamado ChupiStream. Un ChupiStream es una reunión en un stream. Así. Tal cual, ¿no? Es una reunión en un stream. Se hace una reunión por Discord. Se pone el Discord y voy a tener grandes invitados. Va a haber mucha gente que juega tanto... Bueno, principalmente que juegan Sensei Awakening, ¿no? Yo sé que principalmente el canal va hacia Dokkan. Y de hecho, tengo un amigo que hice justo en los streams, que es el Dr. Zuluaga. No sé si varios de ustedes... Sé que varios de ustedes sí lo conocen. Dr. Zuluaga, él estuvo haciendo streamings y estuvo haciendo videos de Dokkan hace ya algún tiempo. Los dejó y ahorita está con Sensei Ya. Pero, él va a estar en el stream. Vamos a tener gente... Gente muy interesante, muy divertida. La verdad, estoy preparando dinámicas súper intensas. Vamos a tener una adivina quién. Vamos a tener una sección de preguntas acá. Pero no solamente van a ser preguntas de Sensei Ya. Van a ser preguntas tirándole más a un tema geek, ¿no? Yo le voy a meter acá un poquito de candela al pedo. Obviamente van a haber preguntas de Dragon Ball, porque tiene que haber preguntas de Dragon Ball. Van a haber preguntas de Marvel. Específicamente del universo cinematográfico. Unas cuestiones ahí de japonés. Va a estar divertido. Y posiblemente todo depende. Digo, para este momento en que está subiendo el video, ya lo voy a saber yo. Pero para este momento en que estoy grabando, todavía no lo sé. Pero si hay un nuevo banner en Sensei Ya, van a ver Summons. Lo cual me pone muy feliz. Así que yo espero que sea un nuevo banner y eso estaría increíble. Ahora, para todos los que se preguntan, ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es muy simple. Te metes a Twitch. Es twitch.tv. Te metes a... O sea, me buscas a mí, Frank Kulman. ¿No? Allá, acá arriba está el nombrecito. Y a las 6 de la tarde, hora de México, vamos a empezar. ¿Ok? Entonces, si tienen chance, se pueden dar una vuelta. Estaría padrísimo, ¿no? Simplemente con que vean un rato el stream. También va a haber Conquista de Legión, que es cuando nos juntamos varias personas a... O sea, se hacen las legiones, ¿no? Se hacen como grupos. Y pelea uno contra uno. Bueno, dos de uno contra uno. Dos de dos contra dos. Y uno de tres contra tres. Va a estar padre. Va a estar interesante. Mañana tenemos la primera eliminatoria. Y seguramente, y si todo sale bien, el sábado vamos a tener la final. Entonces, también los invito a que se den una vuelta por ahí. Que lo vean. Que escriban. Que se den a conocer ahí. Y se diviertan. Realmente es un chupistrim. Por lo tanto, sí va a haber alcohol. Para todas las personas que se están preguntando. ¿Por qué chupistrim? Pues es como... Acá. Pero... No digan nada. No digan nada porque luego YouTube se pone bien loco. Pero eso realmente no es muy importante. Lo importante es que se den una vuelta. Que se diviertan. Que se la pasen bien. Si quieren chatear chido. Si no quieren chatear y no más quieren verlo. También está muy bien. Estaría un gran apoyo para mí. Y yo se los agradecería muchísimo. Les recuerdo. Tenemos el aniversario. Vamos a hacer stream. Vamos a hacer stream por YouTube. Vamos a hacer stream por Twitch. Vamos... No sé si por Instagram. No creo que por Instagram. Pero bueno. Vamos a estar haciendo un giveaway. O sea, vamos a sortear algo para ustedes. Estén sintonizados para saber cómo se pueden ganar ese giveaway. Pero va a ser durante el stream. Entonces, estén preparados. Porque va a ser stream en la madrugada. Realmente. Justo cuando salga el banner. El nuevo banner de... Este... Gogeta Bellito LR. Justo en ese momento vamos a hacer... El stream y slash video. Porque después se editará para generar un video. Por otro lado. También ya vi varias de sus respuestas. Con respecto a qué deberíamos de apostar. Bueno, qué debería de pagar el perdedor. Les recuerdo que... La competencia es... Cuántos LR tenemos acabando el aniversario. No es si nos sale o no nos sale el personaje en los summons. Es acabando el aniversario. Vamos a hacer un recuento. De cuántos LR tenemos en total. Alejandro y yo. Y el perdedor va a hacer algo. Ya vi varias propuestas. Están muy buenas. Que por cierto. Por ahí enviaron una propuesta de una dinámica. Que puede ser muy buena. Justo para el aniversario. Justo para el momento de los summons. Me gustó mucho esa propuesta. La voy a... Te la voy a decir a Alejandro. Si no es que ya la leyó. Porque esa está muy chida. Esa de los shots. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Se me hizo así. Idea visionaria. Entonces. Este... Bueno. Aparte de esa dinámica. Que es muy chida. El... La otra dinámica es. Acabando el aniversario. No. Acabando las dos partes del aniversario. Que es. Goku Vegeta LR. Y Broly Samas LR. Acabando todo eso. Se va a hacer un video. Obviamente especial. Con el recuento. De cuántos LRs en total tenemos. Contando duplicados y no. Y... El perdedor. Pues va a tener que cumplir. Uno de estos retos. Que ustedes nos están ayudando. Así que por favor. También déjanos en los comentarios. Que retos. O bueno. Que castigo debería. De sufrir la persona. Que pierda. En este momento. Pero bueno muchachos. Eso fue todo por el día de hoy. Yo sé. Este video fue como muy extraño. Muy raro. Pero la verdad. No queríamos dejar de... De subir un video. Hoy. Aunque haya sido más plática que nada. Alejandro me dijo. Wey. Me siento muy mal. Por favor. Súbete un video. Y dije. Sin bronca. No pasa nada. Vamos a subir un video. Así que también déjanle sus comentarios. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Comenten y compartan. Ya saben. Pónganle a la campanita. Chicos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo el apoyo. Que hemos tenido de su parte. Muchas gracias por... Ser los mejores. Suscriptores que hay en el mundo. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Sigan docanando. Y como siempre. Ahorren piedras. Adiós. Adiós.